Ya chiquillos, muy buenas tardes, bienvenido a la clase de historia. Estamos en la clase de historia de la unidad 1, clase número 14. Ya vamos terminando ya nuestra unidad, nos falta poquitito, muy poco. Y el día de hoy quiero ya empezar a cerrar con una clase muy atingente a la fecha. Ya estamos nosotros a dos días más o menos, sí, porque hoy estamos a martes. A dos días que pasó el día domingo, que fue el día del patrimonio cultural. Ya vamos a explicar qué es lo que vamos a trabajar hoy día. Hoy día, tal cual como se aprecia acá, acá dice 13, pero es 14. Como se aprecia acá, vamos a comprender la importancia y qué es el patrimonio cultural en un país. ¿Por qué es importante estudiarlo y por qué tiene que ver con la geografía y la diversidad de nuestro país? Ya. Entonces vamos a anotar como título, patrimonio cultural y natural. Hoy día vamos a ver el cultural y mañana vamos a ver el natural. ¿Ya? Anotamos el objetivo y anotamos la fecha que estamos a martes 2 de junio. Y esperen que recién me acabo de entrar. Ya, rapidito porque no puedo estar esperándolos a todos chiquillos porque recuerden que el tiempo es muy breve. Ya. Para las personas que tienen el afiche listo y el trabajo, pueden empezar a enviármelos ya al correo. Y también comentarles que la clase la vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? ¿Cuál afiche? El afiche que explicamos la semana pasada del trabajo de las cinco zonas, de las cinco citas. ¿Ya? La clase la vamos a dividir en dos partes, tal cual como dijimos la semana pasada. El primer momento me gustaría que fuéramos mostrando nuestras tarjetas. Ya hicimos nuestras tarjetitas preguntonas, vayamos intercambiando respuestas, ¿ya? Y después vamos a trabajar el objetivo que es comprender la importancia de un patrimonio. ¿Qué es la palabra patrimonio? ¿Ya? Voy a dejar anotado el objetivo en el chat para que los que van ingresando no vayan a interrumpir. Muchas gracias. Tía, ¿cuántas tarjetitas eran? Eran ocho, ¿verdad? Eran ocho, mi amor. Acuérdense que dividimos la hojita en ocho partes. ¿Ya? Recordar las reglas de la clase. Y hay una regla muy importante en historia, que es la participación, pero también es tener una actitud cívica de acuerdo al nivel. Ya, si yo llego atrasado o tengo que llegar a la mitad de la clase, lo ideal sería no interrumpir. Cuando yo quiero pedir la palabra, levanto la mano, en la cámara a mí me sale la información, le voy a dar la palabra. Y todo esto para que nos respetemos y así podemos llevar una buena clase, una clase con una buena convivencia. ¿Ya? Recordar también las reglas que ya conocemos y están acá en la pizarra. Entonces, ¿qué hicimos la clase anterior? Hicimos una síntesis de contenidos. O sea, hicimos una especie de resumen, ¿cierto? Resumen o síntesis de contenido. ¿Qué más trabajamos la semana pasada? Las famosas tarjetitas. Y hicimos las tarjetitas preguntonas. Muy bien, las tarjetitas preguntonas. ¿Ya? Activamos conocimientos. Y respondimos preguntas de la unidad. O sea, hablamos de muchos temas de la unidad. ¿Ya? Por supuesto que esto no se escribe porque es solamente un recordatorio de lo que hicimos la clase pasada. Y me voy a detener acá para empezar a preguntarles a ustedes por sus tarjetitas. Todas las personas que faltan a clases por cualquier motivo chiquillos, ya sea porque se les acabó el internet, tuvo algún problema médico, lo que sea. Yo lo voy a entender, ya, pero lo único que le voy a pedir es que demuestre interés. Me puede enviar un correo, un mensaje preguntándome acaso qué hicimos o qué necesita para estar al día y yo se lo respondo con todo gusto. Y así usted no se queda atrasado. Dígame. Y papá le había mandado un correo donde tenemos una pregunta que dice de que una ficha de hacer un esquema, una ficha de la página 36 a la 39. Ya, voy a revisar el correo porque tengo como 10 correos electrónicos, uno para cada curso. Entonces ustedes entenderán que con tantos estudiantes yo de repente no logro responder todos los correos y revisar todos los trabajos. Ya, así que voy a revisarlo para poder responderlo. Francisca Carrillo. Hola Fran, ¿cómo estás? Su micrófono, mi amor, actíbelo. Voy a ir por orden de pantalla. Ya, se me fue la Fran. Diego Fernández. Ahí está, tía. Ya. Empezamos con el Diego, y el Diego ya lo vi primero. Dieguito, muéstrame tus tarjetas y necesito que me leas la pregunta o el título de la tarjeta número uno. Con la respuesta, obvio. El micrófono, Diego, ¿no te escuchamos? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Las zonas naturales de Chile. ¿Cuáles son las zonas naturales de Chile, Diego? ¿Cuáles son las zonas naturales de Chile? En orden, en orden, en orden, si no, no vale. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. La primera se llama zona norte grande, y la que viene se llama zona norte. Norte chico. Tico, y cuando algo está al medio, está al centro, zona azul y zona austral. Bravo, súper bien. ¿Viste? Te acordaste. Súper bien, Diego, felicitaciones. ¿Ya? Voy a seguir con la siguiente señorita que yo veo en la pantalla, que es la Lisbeth. Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Ya, Lisbeth. Ya, mi niña, léeme la tarjetita número 2. Las regiones de Chile. Ya. Cuéntame, ¿cuántas regiones en Chile hay? Se va a leer el cuaderno. Sí, busque, busque información, si no hay problema, yo la espero. La idea acá, chiquillo, no es pillar a nadie, no estamos haciendo pruebas, estamos aprendiendo. ¿Ya? Estamos dialogando el contenido, nuestro trabajo. Acá no hay nada más que aprender. Esperemos a la Lisbeth. Por favor, cuando yo les vaya pidiendo la opinión, vamos comentando. Creo que eran como 16 regiones. Bien, súper. Súper, mi niña, 16, bien. Oye, Lisbeth, pregunta, ¿cómo se llama la región en la que nosotros vivimos? Yo siento un número equivocado. ¿Y el nombre? La región metropolitana. Bien, bien, bien. ¿Y tú sabes a qué número pertenece la región metropolitana? ¿Por ahí? ¿Por ahí lo tiene en algún lugar? Son muchas, así que yo veo que... Región metropolitana hacia Santiago. Ya. La número número no ha escrito, así que... La número... Amor, la número 13. La número 13. Sí, ya, mis felicitaciones a la Lisbeth igual, porque no estaba muy segura, pero igual le acertó a las preguntitas, así que súper bien. ¿Ya? Muy bien. Hablaba de algo. Obvio, ¿cierto? Ya, Fran, ahora sí, voy a ir avanzando. Ya tengo a la Fran acá. Francisca Carrillo, nómbrame la última región de Chile, en la tarjetita número 2. Que es un lugar donde hace mucho frío y hay nieve. De la tarjetita 2. Última región de Chile. ¿Pero prende el micrófono, Fran? Ahí sí, pues, Fran. No sé si lo escribí algo chiquitito por la hoja. No se preocupe, veamos, si no lo podemos corregir. No, no lo tengo. Pero creo que es Punta Arenas. Solo contesta. Tía. Ya, Punta Arenas está cerca, pero es más bien una ciudad. Ya necesitamos el nombre de la región, pero estás muy cerca, mi amor. ¿Alguien quiere comentar la respuesta para que ayudemos a la Fran? Última región de Chile. Maximiliano Torres. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo que es Magallanes y la Antártica chilena? Sí. Sí, esa era. Ya, Fran. Muy bien. Martina San Martín, ¿me escuchas? Martina. Martina. Sí, que ellos me tienen que decir si me escuchan o no, porque yo voy a pensar que no están en la clase. Por último, por el chat. Ya. Sí, Martina dice que sí, ella está. Ya, mi amor. Ya, Martina. Escúcheme. ¿Qué dice la tarjeta preguntona número 3? Sí, es que yo falté a clase por unos días porque... De verdad que me habías dicho. No se preocupe. Ya, después se la consigue. Ya. Krishna, te voy a pedir un favor. Me has preguntado si puedes participar con esta cuatro veces, mi amor. Tiene que esperar su turno. Ya, para que todos participemos. Catalina Fernández, ¿qué dice la tarjetita 3? Las cuatro microformas de relieve. Macroformas. ¿Cuáles son las cuatro macroformas de relieve? ¿Las tiene por ahí o las ayudamos nosotros? ¿Me podrían ayudar? Ya. Ayudémosle entonces a la capa. ¿Ya? Una muy grande. Ya, vamos a darle el paso a la Krishna porque la Krishna está hace rato que quiere participar. La Paris nos acaba de decir la más grande que es la cordillera de los Andes. Krishna, por ahí, ayudemos a la capa. ¿Krishna? ¿Las cordilleras? Sí, cordillera de los Andes. Nos faltan tres macroformas. ¿La cordillera de la costa? La cordillera de la costa. ¿Qué más? Nos faltan dos. Las planicias litorales. Las planicias litorales. ¿Y la última? La depresión intermedia. La depresión intermedia. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Pregunta. Maxi Torres. Pregunta para ti. ¿Cuál de las macroformas de relieve es donde existe mayor cantidad de personas viviendo? ¿Dónde viven más personas en esas cuatro macroformas? ¿En la cordillera de los Andes? En la depresión intermedia. Muy bien. Felicitaciones. En la depresión intermedia. ¿Se imaginan a las personas viviendo las planicias litorales dentro del mar? ¿Podría existir eso? No, ¿cierto? Solo está en ti. Claro. Muy bien. Nico. ¿Me escuchas, Nico? ¿Nicolás? ¿Ailín? ¿Me escuchan? Ah, ya. No se preocupe, Nico. Voy a sacar a otro niño. ¿Ailín? Sí, tía. Ya. Léame la tarjeta número cuatro. Tarjetita número cuatro. Si quiero, si no la tienen, díganme para no perder tiempo y así los demás van participando. ¿Ya? París, léeme la tarjeta número cuatro. La zona con mayor población. Ya. ¿Averiguaste alguna zona? ¿Cuál es la zona natural con mayor población? O sea, con más personas viviendo. ¿Alguien averiguó? Voy a buscar, tía. Ya. Si alguien quiere agregar la respuesta, la puede decir. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice la Krishna? ¿Es la zona central la zona más poblada del país? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí. Ya. Gaby, léeme, si es que puedes, la tarjetita número cinco. Sí. Ya. ¿Sí? ¿La que se va a subir a la plataforma? Sí, siempre. ¿La Gabriela está? Ah, ya no se preocupe, mi amor. No tiene audio. No se preocupe. Krishna. Léeme la cinco. ¿La región en donde vives? Ya pensé, ya la dijeron. Sí, pero me puedes dar otro dato. ¿Cómo se llama la región en donde vives? La región metropolitana. ¿Y la comuna? Recoleta. Ya. ¿Conoces alguna comuna de otra región? Como por ejemplo... ¿Cómo? ¿De alguna otra región? Sí, una comuna de otra región, por ejemplo, a ver, voy a decir... Como la nariz de Parinancota, la de Lima. Ya. ¿Sabes la de Lima? Sí. Ya, por ejemplo, tenemos en el norte la comuna de Pica. Tenemos acá la región metropolitana, otras comunas. No sé si ustedes conocen alguna. En el sur también. ¿En la... ¿Cómo se llama? Fernanda, muéstrame tus tarjetitas en la cámara. Ya. Léeme la tarjeta número 6 para que vayamos terminando. Definición de recursos naturales. Ya. ¿Qué son los recursos naturales, Fernanda? ¿La hizo? Ya. Rapidito, vamos. ¿Alguien quiere ayudar a la definición de recursos naturales? Yo. Ya. Yo. ¿Alguien que no haya participado? No. Ya, Sofía. Son elementos de la naturaleza. Son elementos de la naturaleza. Y en... Se dividen en dos partes, ¿cierto? En los recursos... Tiempo, ayuda. Y en los recursos... Renovables. Renovables y no renovables. Muy bien. Ya. Y última tarjetita me la va a leer. Romina. ¿Quién le falta? ¿La 7? ¿La 7? ¿La 7? Va, perdón. ¿La 7? ¿La Romina para que me la lea? ¿O la María Garrido? ¿O la María Garrido? ¿Nadie tiene cámara? ¿Nadie? Ya. Voluntarios, entonces. Para que me lean la 7 y la 8 y terminemos. ¿La 7? ¿Ya le puedo leer la 7? Ya. La Fran la 7 y el Diego la 8, entonces. Comencemos. ¿Ya, Fran? Los 5 terremotos... Ay, no se ve que yo lo... Los 5 terremotos más destructivos de Chile. Cuéntanos, eso sí que me interesa saber. Tenemos el del 2010, por ejemplo, ¿cierto? Chile, el año 1960, magnitud de 9.5. Ese es el terremoto de Valdivia. De Valdivia. Ya. Fue el 22 de mayo. Uh, hace poquito. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo el aniversario? ¿Cuándo lo hablamos? El otro. Chile, el 13 de agosto de 1868. Ya. Magnitud de 9.5. Pucha, es que cuando lo busqué no me decía solamente 9. Ya, mi amor, pero dejémoslo ahí y en el terremoto del 2010. Al menos ahí tenemos 3 terremotos importantes en cuanto a magnitud de la historia de Chile. ¿Ya? Y otro también. Para que vayamos avanzando rapidito. El Diego, léeme la 8 y también me la vale la María Garrido. La María Garrido también me vale la respuesta de la 8. ¿Ya? Démosle el paso a la María Garrido primero que no ha participado. Ya, mi niña, cuénteme. La 8. Formas para protegerse de los daños de un sismo. ¿Qué formas escribiste tú? Primero, mantenga la calma. Esa es la más importante. Que tía, no la escuché. Esa es la más importante, mantener la calma. ¿Qué más podría hacer? Mantenga la calma, no corra y acude a las zonas de seguridad. ¿Estamos todos de acuerdo con la María? Sí. Sí, cierto. Mencionó algo muy importante que son las zonas de seguridad como las que tenemos en el colegio. Ya, muy bien. Diego, ¿quieres agregar algo? Sí. Ya, ¿qué más podríamos agregar para finalizar? Perdimos al Diego, ¿desapareció? Ya, vamos a esperar que se reincorpore, pero cuando llegue nos va a comentar, ¿ya? Chiquillos, vamos a avanzar entonces al día de hoy. Tiene que ver con el tema del patrimonio y vamos a avanzar entonces. Esto se anota, por lo tanto, el que quiera sacarle una fotito o un screenshot, un pantallazo, para que después lo vaya anotando y no nos tardemos tanto, ¿ya? Ahora les voy a pedir que yo, ustedes, todos, apaguemos nuestras cámaras para que no se nos ponga tan lento y podamos seguir avanzando, ¿ya? Muchas gracias, queridos niños. Yo voy a estar acá igual, pero con la camarita apagada, ¿ya? Cuando hablamos qué es un patrimonio, yo quiero comentarles que todo esto se anota, todo, 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 vamos a anotar el título, que es un patrimonio, y abajito vamos a anotar la definición de patrimonio, ¿ya? Para que no me estén preguntando si acaso se anota o no. Anotamos el título, anotamos la definición. Chiquillos, la palabra patrimonio viene de la palabra, dígame. Usted sabía que nosotros somos, cuando lo busqué, lo de los cinco terremotos más fuertes de Chile, nosotros teníamos de 8.0 hacia arriba, o de 8.8. Sí, somos casi el único país que puede contar con ese registro, ¿ya? Entonces, ¿qué es un patrimonio? Bueno, la palabra patrimonio viene de un sufijo que es patr, que tiene que ver con la palabra patria, o también con la palabra padre, ¿ya? Patrimonio es un bien, es algo propio, y dice, por si acaso, por ejemplo, acá en la definición dice también, complementando lo que le acabo de decir, que cuando hablamos de patrimonio nos referimos a una herencia de bienes materiales e inmateriales. Por ejemplo, cuando un abuelito de nosotros, una abuelita fallece, lamentablemente, y tiene muchos hijos, y esta abuelita, por ejemplo, en vida tenía, era dueña de una casa, de un auto, tenía dinero y tenía joyas. Esos son sus bienes materiales, era su patrimonio, y cuando ella muere, se los deja a sus hijos, ¿cierto? Pero esa abuelita también tiene bienes inmateriales. Lo inmaterial significa algo que yo heredo, pero que yo no puedo tocar, sino que solamente puedo vivirlo. Como por ejemplo, ¿quién sabe un patrimonio inmaterial que hayan heredado? ¿A quién se le ocurre? ¿Maquillaje? No, estamos hablando que lo inmaterial es algo que yo no puedo tocar. Es un bien, es una herencia que me hereda a alguien, pero no es algo que se toca. Es como, por ejemplo, una experiencia, un lenguaje, el cariño. ¿Qué más le puedo heredar, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cultura, excelente. El reloj de esto. El Maxi acaba de decir algo muy importante. La cultura es un patrimonio, es un bien inmaterial. ¿Qué significa inmaterial? Es algo que yo no estoy tocando, no es tangible. Es algo que yo heredo, pero que no se toca. Por ejemplo, creencias, fiestas, lenguajes, idiomas. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a la herencia de bienes materiales. O sea, que toco, como por ejemplo, dinero, como por ejemplo, un edificio, un auto. Inmateriales son cosas que yo no toco. Como por ejemplo, cultura, como por ejemplo, idiomas, creencias, tradiciones. Que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Todos estos bienes, chiquillos, nos ayudan a forjar y a construir parte de nuestra identidad. Nos ayudan a forjar una identidad como nación y nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos. Va quedando claro hasta acá entonces que existen dos tipos de patrimonios que son los que tocamos, materiales, y los que no tocamos, los inmateriales. Sí. Ya. Les voy a dejar una misión para el día de mañana. Necesito que en su casa averigüen algún objeto que alguien de sus antepasados le haya heredado. Por ejemplo, acá en mi casa, si yo busco, hay un candelabro que me heredó mi abuelita que ya no está. ¿Qué falleció? ¿Y ese es un patrimonio material o inmaterial? ¿Y a cómo era lo que nos teníamos que investigar? Pregunta. Si yo le digo que tengo un candelabro que me heredó mi abuelita, ¿es un patrimonio material o inmaterial? ¿Inmaterial? Material, porque es algo que yo puedo tocar. ¿Cierto? Si en su familia no hay nadie quien haya fallecido, no se preocupe. Usted puede decir, por ejemplo, que ha recibido de herencia de su madre alguna palabra, alguna tradición, alguna fiesta, etc. Tiene que averiguarlo. ¿Ya? Krishna, debo averiguar qué patrimonio me ha dejado algún antepasado de mi familia. ¿Puede ser algo material, algún objeto? O alguna costumbre, alguna palabra, alguna tradición. Por ejemplo, hay personas que todos los domingos les gusta ir a misa o todos los domingos hacen un almuerzo con toda la familia. Eso también es un patrimonio. ¿Ya? Es una herencia que hay... ¿Cuánto te dices que me hay? Me dejó. ¿Ya? ¿Y a por qué en esa foto aparece un tren? Eso es para mañana. En esta foto aparecen distintos lugares como Moai, como el desierto, como iglesias y como otros edificios porque esos son patrimonios materiales. Son lugares que nos han heredado nuestros antepasados y que forman parte de nuestra identidad como chilenos. Entonces para mañana ya sabe que tiene esa pequeña misión. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Yo ya sé que me deró mi tatarabuelo. Ya. Mañana nos tienes que contar, Francisca, porque ahora vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Ok. Gracias, mi amor. Siguiente. También se anota en el cuaderno ¿Qué es cultura? ¿Qué significa la palabra cultura? De hecho, el Maxi hace poquitito la mencionó y dijo que la cultura es un patrimonio inmaterial. O sea, es algo que nosotros heredamos pero no podemos tocar. Solamente podemos vivirlo. Porque la cultura es un conjunto de manifestaciones. Dice que la cultura puede ser entendida de diversas maneras. Por un lado, por ejemplo, hace referencia a un modo de vida de una comunidad, símbolos, costumbres, prácticas, y que todo eso se va juntando y forma una vida en comunidad. Por otro lado, cultura también se refiere a un conjunto de objetos y prácticas, obras de artes, expresiones artísticas que han ido adquiriendo valores simbólicos y materiales. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, la cultura mapuche? Bien, el Maxi acaba de escribir lo mismo que estoy hablando yo. Bien, la cultura mapuche nosotros heredamos de ellos plantas medicinales, por ejemplo. Tal cual como acaba de decir Maxi, lo felicito por su intervención. heredamos también su idioma que es el Mapuzungún. Si bien nosotros no hablamos en su idioma, si tenemos por ejemplo algunas palabras que usamos de ellos, como la chomba, el chaleco, guagua, palabras que ellos utilizaron y nos fueron heredando, cobalaba, etcétera. Dígame. ¿Usted sabía que ellos ocupaban la marihuana que ahora nosotros la mal ocupamos? Que ellos la ocupaban como medicina. Claro, la ocupaban como medicina. Y aquí la ocupamos como droga la gente. Y la ocupaban como medicina no tan solo los mapuches o distintos pueblos originarios también de Centroamérica. ¿Ya? Así que podemos definir como cultura entonces un conjunto de creencias, de costumbres de un lugar determinado. Tenemos a la cultura chinchorro, la cultura egipcia, a la cultura mapuche, a la cultura inca. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos los aztecas? ¿Cierto? Todas esas son distintas culturas. También tenemos la cultura chilena. ¿Quién me puede nombrar algo característico propio de un chileno? Por ejemplo, dicen que algo propio de los chilenos es que utilizan un lenguaje bastante informal. Muy bien. Cuando hablan siempre le agregan el po. ¿Para qué? Bueno, po. Bueno, po. Profesora. ¿Cierto? Tía. ¿Sí? ¿Usted sabía que en todo el mundo nosotros somos como las personas que más informamos, hablamos? No sé si de todo el mundo, pero sí somos un país considerado con hartos modismos. ¿Ya? Chiquillos, vamos a ir avanzando para que después ustedes intervengan cuando les dé el espacio. ¿Ya? Somos una cultura que es característica por utilizar muchos modismos informales en nuestro lenguaje. Por ahí alguien acaba de decir el po. El altiro. Palabras que son características de nuestro lenguaje. ¿Ya? Todo esto se escribe, Grace. Título y definición. Les voy a mandar la diapositiva y hoy día vamos a llegar solamente hasta esta diapositiva porque no tenemos más tiempo. ¿Bien? Apaguen su micrófono, por favor. ¿Y es igual que escribe? Sí. Por último vamos a escribir las categorías del patrimonio cultural. ¿Ya? Existen distintos tipos de categoría y hoy día solamente vamos a alcanzar a ver dos que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. Por ejemplo los Moai que aparecen acá. Yo los coloqué porque ellos también son parte de nuestro patrimonio. ¿Quiénes nos heredaron estos Moai? ¿De qué cultura? Los Rapanui. Los Rapanui. Bien. De la cultura Rapanui. ¿Cierto? Acá abajito por ejemplo hay otro edificio que lo heredó también otro grupo de personas y que se utiliza hoy en día para un museo. Dice que dependiendo la época fue creado el patrimonio mueble o inmueble. El mueble es el que nosotros tocamos. Un Moai, una caja, un tesoro, una joya. El inmueble es el que no puedo tocar como por ejemplo un lenguaje, una creencia, etcétera. ¿Ya? Existe el arqueológico que son bienes culturales provenientes de la época prehispánica como por ejemplo momias, como por ejemplo chozas, viviendas de algún pueblo de nuestros antepasados. ¿Alguien ha conocido a alguna ruca mapuche? ¿Alguna casa mapuche? No. La he visto en libros. En libros, ¿cierto? O sea, yo sé que pocos la hemos conocido como de manera en directo, pero nosotros sí hemos visto imágenes como de una casa quizás de algún pueblo originario o algún medio de transporte, como una balsa, ¿cierto? Como la ropa que ellos tenían. Todos esos son patrimonios arqueológicos que son hallados y gracias a ellos se puede reconstruir la historia. ¿Ya? ¿Y a qué es una ruca? Una ruca es una casa, una vivienda mapuche. ¡Oh! Ok. Ya. Y el patrimonio histórico son aquellos fechados a partir de la llegada de los españoles acá en América. ¿Ya? Por ejemplo, un patrimonio histórico podría ser la antigua casa de gobierno que está en la plaza de armas, Correos de Chile, podríamos determinar que la Catedral de Santiago también es un patrimonio histórico, museos, el Museo de Historia Nacional. Va quedando más o menos claro, chiquillos, se anota todo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Y los felicito porque a través del chat también están participando harto, así que muy bien. chiquillos, mañana vamos a seguir viendo la última parte del patrimonio cultural y vamos a ver el patrimonio natural, pero lo más importante de hoy es que escriba todo, como la Fernanda está preguntando, y lo más importante es que sepamos que todos los pueblos y todas las sociedades tienen algo que se llama patrimonio, o sea, un conjunto de objetos o costumbres que heredamos de nuestros antepasados, ¿ya? ¿Se imaginan no tener algún patrimonio o algún lugar? ¿No tendríamos identidad? Seríamos como pajaritos, no tendríamos una identidad, una cultura, no tendríamos como algo para sentirnos identificados. Yo sé que en el curso de ustedes tenemos estudiantes que vienen de otros países, yo sé que hay muchas compañeras que tienen familias peruanas, por ejemplo, tenemos Venezuela, no sé si hay otro país más que se me esté yendo por ahí. Bolivia, no sé si hay alguien ecuatoriano, boliviano en el curso. Ah, no. Yo sé que tenemos venezolanos y tenemos colombianos, ya, entonces, para las personas que vienen de otros países, ellos también tienen patrimonios, tienen costumbres, por ejemplo, en Perú, en su gastronomía, en todo lo que está asociado a sus comidas, tienen una costumbre muy propia de ellos, que les gusta alinear mucho las comidas, les gusta comerlas como un poco más picante, usan mucho las salsas, no sé si hay alguien que venga de Perú o que tenga familia peruana que nos quiera comentar algo. Yo, mi familia. ¿Quién dijo yo? No escucho. yo, yo fui a Secha. Sofi, ¿nos puedes comentar algo, por ejemplo, característico de la cultura peruana? La comida. Ya, ¿qué característico tiene la comida peruana, Sofi, que se diferencie, por ejemplo, de nosotros? ¿Qué los condimentos? Eso, eso quería decir que la comida peruana es muy condimentada, tiene otros saborcitos porque usan otros condimentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué otro dato importante de la cultura peruana nos podrías contar? ¿Tienen alguna fiesta? Yo sé que celebran las fiestas peruanas como por junio, julio, por ahí. Si es que no me equivoco. Las fiestas patrias en julio. Sí, en julio. ¿Ve? Y también se juntan, conmemoran su patria, ¿cierto? Y tienen distintas costumbres. ¿Tienen algún juego, algún baile, por ejemplo? La marinera. Bien. Y también la anaconda. Ya. Todos esos bailes, todas esas creencias, costumbres y fiestas son parte del patrimonio inmueble, es decir, de lo que nos heredan y que forma parte de nuestra cultura, pero no podemos tocar, sino que lo podemos vivir a través de la experiencia. ¿Qué me dijo profe, alguien que quiera comentar algo? Profe, viejo, cuéntanos de tu cultura, porfis. Ajá, antes de Navidad nos heredaron creo que era como una comida que se llama ayaca, que la hacemos antes de Navidad. Ah, qué rico. ¿Y de qué se trata? ¿Es una comida dulce, un postre o es una comida como un plato de fome? mira, es como haces un bollo, le echas carne, varias cosas y después le haces como un bollito, pero como más o menos cuadrado y le enrollas como una hoja de maíz. Ah, qué rico. De plátano. Qué rico. Oye, ¿y las arepas son colombianas o son venezolanas? Porque siempre la gente discute. Venezolanas, venezolanas. Ah, ya. Yo siempre he escuchado esa eterna discusión. Ya. El año pasado me acuerdo que me convidaste para probar. ¿Se dan cuenta que la gastronomía y todo esto también forma parte de nuestra cultura? Nuestra ropa. Dígame. Profe, ¿usted ha probado el Toronto? No. Es como una bolita de maíz, no, de nuez y lo comen como si fuese un chicle pero con chocolate. Oh, qué rico. Qué rico suena eso. Me gusta. Profe, mi papá está comprando y sabe rico. Sí, me alegro mucho. Le agradezco al Diego, a la Sofi y a todas las personas que nos enriquecen chiquillos a nuestra cultura chilena. Ya, personas que vienen desde otros países nos traen más cultura y se provoca algo que se llama el sincretismo cultural. El sincretismo es la unión de dos culturas y nace una nueva. Ya, somos muy afortunados porque nosotros tenemos también la presencia de habitantes de otros países y hemos ido mezclando las culturas. Por lo tanto, cada vez va creciendo más y tenemos más costumbres, más información y más experiencia. ¿Ya? Así que, por hoy día, chiquillos, esto sería, no sé si alguien tiene alguna duda porque ya estamos a la hora para finalizar. Se escribe todo, voy a mandarles el PPT, la clase está siendo grabada y mañana vamos a seguir terminando. ¿Ya? No sé si el tío Francisco quiere agregar algo. No, tía, todo súper bien, se portaron excelentemente ya los niños. Sí, súper bien, así que felicitaciones, de repente por el chat ahí algo pasó que no vi bien, pero bien, chiquillos, mañana vamos a seguir, así que los felicito y muy buen trabajo. Ya, recuerden mañana contarme algún patrimonio que hayan heredado de algún otro familiar. ¿Ya? El que quiera mostrarlo por la cámara lo puede hacer si me dice profe, esta tacita me la heredó mi abuelito que falleció o viajó, entonces me lo dejó como un objeto bien preciado, activa la cámara, me lo muestra, me cuenta la historia, ¿ya? Y si no puede compartir verbalmente. ¿Ya? 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 ¿Ya?